La bailarina de ser delicada Sus vasos ligeros, impecables su danza Fría, letal y calculadora Una asesina de la sala roja, perdida, rota y enredada Una niña al servicio de su patria Su infancia son recuerdos robados Ella fue atormentada y usada durante años Desde niña mostraba ya una gran osadía Pero con su mente vacía siempre obedecía Era implacable con su carisma y belleza Frágil por fuera, más por dentro una fiera Manipulaba a los millonarios como Tony Stark Bajo duro condicionamiento mental Tiene de su lado al mismísimo diablo Siempre cuenta con el apoyo de Green Barton Codo con codo con Bucky Bans ha luchado Son pocos en los que ella realmente ha confiado Pero, ¿quién puede confiar en ella? ¿Quién es esa a la que llaman viuda negra? No es un trofeo, no es un objeto Es mar que ahoga, es fuego ardiendo Ser Naya Abdova, ella nos vengará Ser Naya Captova fue el día de su final Salva a los que puedas hacer bien Incluso si parece que vas a perder Pues es algo que hemos decidido hacer Luchar para reavivar nuestra fe Salva a los que puedas y hacer bien Incluso ante las más imposibles amenazas Pues es algo que hemos decidido hacer Porque vivimos de la esperanza Su amante Alexis se convirtió en guardián rojo Tuvo que enfrentarle mirándole a los ojos Derrotarle y para meterle en un calabozo Tuvo que ser violenta contra su propio esposo La persigue en hombres olvidados como Marín La mató a miles de inocentes, destruyó familias Puede que nunca se perdone sus pecados Pero por los caídos seguirá luchando Cada nueva viuda negra es un desafío Y Elena Velova pudo elegir su destino El león llorará por la picadura de esta araña Y el supervisor no volverá a las andadas Rompió sus ataduras, dejó atrás lo malo Tomó todo lo bueno y expió sus pecados Acostumbrada a no tener nada y a estar perdida Consiguió un trabajo y una gran familia Salva a los que puedas hacer bien Incluso después de perder Es algo que decidimos hacer Para mantenernos en pie Por los que cayeron, por los que perdieron Ella dio su vida por esas familias Sus últimos días serán recordados Y apreciado será su legado Salva a los que puedas hacer bien Para pagar todos los errores Es algo que decidimos hacer Porque somos vengadores Fue en busca de la redención Del perdón por este hogar Ella todo lo dio Su cuenta en rojo Ya está saldada Natasha, estás perdonada Yo no juzgo a la gente por sus peores errores Tengo mi cuenta en rojo y Me gustaría saltarla Nos vemos en nada No puedes descansar en paz Estoy tan Smart Entrena Y no juzgo a la misma Tengo mucho cerrar Yo no juzgo a la misma Yo no juzgo De laaaa